Más información www.mesmerism.info 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 Bienvenidos al laboratorio marino virtual, un fascinante mundo submarino. Hola chicos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al laboratorio marino virtual. Pues esta es la última conferencia lúdica, pero de la primera temporada, así que no se preocupen porque vamos a tener más temporadas. Pues esta es nuestra última conferencia de este bloque y pues estamos un poco tristes porque pues por un rato no los vamos a ver y pues los vamos a extrañar muchísimo, pero también estamos contentos porque vamos a seguir compartiendo contenido similar, vamos a tener más temporadas más adelante, vamos a seguir conociendo a muchas investigadoras mexicanas. Y pues ya saben que nuestro objetivo siempre va a ser llevar la ciencia a la niñez y la juventud mexicana y también latinoamericana, ¿verdad? Porque tenemos varios amigos que nos organizan desde el extranjero. Muchos saludos para ellos. Y bueno, ustedes ya saben, el laboratorio marino virtual está enfocado en enaltecer las vocaciones científicas de nuestras niñas, niños y jóvenes mexicanos. Y pues para los que no saben lo que son las vocaciones científicas es que todos sepamos que podemos dedicarnos a la ciencia, incluso aunque seamos pequeñitos, todos podemos ser científicos y cuando seamos grandes podemos dedicarnos por completo a estudiar los organismos del mar o a estudiar los planetas, a estudiar la tierra, los animales, muchísimas cosas que podemos hacer con la ciencia. También a inventar nuevas cosas con la tecnología. Esas son las vocaciones científicas. Y pues nosotros con este proyecto del laboratorio marino virtual queremos que ustedes sepan que ustedes también se pueden convertir en científicos y de hecho al estar con nosotros aquí ya se están convirtiendo en científicos. Y bueno, como ya saben, este proyecto pertenece al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, México, también conocido como CICESE y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conocido como CONACYT. Y el día de hoy pues estoy muy contenta porque pues yo soy amiga Rosa Sotelo, soy divulgadora y científica. Estoy una vez más con nuestra amiga Ivanka Vargas. Hola Ivanka, ¿cómo estás? Hola a todos, me da mucho gusto compartir este programa tan especial con todos ustedes, con Rosa, con Patti y con Pato acompañándonos. Me da mucho gusto. Saludos a todos. Sí, Ivanka. Sí, Ivanka. Y también pues con unos super amigos que como ya se dieron cuenta, aquí están. Es decir, son Patti y Pato de Pularia Producciones. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Pues nos encontramos en la casa de Pato transmitiendo y les tenemos un reporte muy espacial. Es especial, Pato, especial. No, es espacial porque tú estás ocupando la mitad del espacio. No, pero no estoy en el espacio, estoy en tu cuarto. Sí, pero ocupas la mitad del espacio de la pantallita, mira, sí. De aquí para acá, Patti, de aquí para acá, Pato. Saludos. Pero yo no ocupo mucho. Hola a todos. Yo no ocupo mucho espacio. Ocupo el mismo espacio que tú, nada más que tú estás no cabezón. Pero es que, bueno, luego discutimos eso. Saludos a todos. Estamos muy emocionados y muy contentos porque están todos aquí. Y estamos ya empezando con un poco de saudade, como dicen los portugueses, que es nostalgita. Nostalgita de la bonita. Porque los vamos a extrañar un tiempo, pero nos vamos a ver muy pronto. Mientras tanto, ¿qué te parece si... ¡Primero saludos! Oye, quiero muchos saludos a David Julián, que dice que tiene ocho años y dice que es fan Juan Emilio, que tiene diez también. Mira, por aquí tenemos a Carlos Sebastián, de ocho años, de la Ciudad de México, a Cristian de Puebla, de ocho años. Maribel, que tiene diez años y es de Oaxaca. Oye, cuárdame una te la ayuda, amiga. A Ashanti, tiene diecisiete años. Muy bien, muy bien, ¿eh? Hay que empezar desde ahora a saber mucho de ciencia marina para ser grandes científicas y científicos. El diete de Catepec, de cuatro años. Y Anja, el de siete. Xochiqueta Jiménez López. Gael Vela de Ensenada. Gael, Gael, mi amigo es él. Gael, Gael, Gael. Y por aquí tenemos a Ana Victoria Morales, de Tuxtla Gutiérrez, allí en Chiapas del Pozoi. También muchos saludos a Jiménez, que dice que ya casi va a cumplir años. Julián, ya te saludamos. A Christopher. Sandra también dice que el jueves es su cumpleaños. También por ahí, David Alejandro, Allison, Alain, también dice que es Alain de diez años. Hola, Alain. Alain, Alain, con la serie de animación. Ah, ¿no es Alain? No. Aria, Yarin e Iván de la costa de Oaxaca. Queridos hermanos de la costa de Oaxaca. Hasta allá, hasta Pochutla. Hasta allá, hasta Puerto Ángel, Mazunte, Zipoli. Todos esos lugares maravillosos. Huatulco, Puerto Escondido. Nuestro abrazo y nuestro cariño. Y nos vemos muy pronto para allá. Porque, Pati. ¿Qué? ¿Cómo ves si vamos en enero a Zipoli? Ay, te ve bien bueno. Porque a mí, fíjate que ya me invitaron a varios lugares. Me invitaron a bajar en un submarino. Me invitaron a ir a las Islas Marianas. Me invitaron a ir a la costa. A ir a Puerto Escondido. No, no, hombre. Estos niños me han invitado a todos lados. Les falta invitarme un café de muerto con chocolate. Pues, ya mismo te lo invito. Un pan de muerto con chocolate. Y aquí tenemos pancito de muerto. Ay, qué sabroso. Así que, vamos con lo que sigue, queridos amigos. Y preguntan que si vamos a estar en la siguiente temporada. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo dejamos para el final, ¿quieres? Bueno. Sale. Muy bien. Pues, es un misterio si van a estar Pati y Pato. ¿Qué dicen los chicos del público? Escríbanos en los comentarios si quieren que sigan viniendo Pati y Pato de Pulario Producciones a acompañarnos. Y veo que Pati y Pato siguen las tradiciones de México y además hicieron su tarea porque hicieron sus calaveritas y su altar. Más adelante vamos a estar hablando de las calaveritas marinas. No sé si todos se dieron cuenta, pero en la página de Facebook publicamos una convocatoria para hacer calaveritas. Veo que muchos sí que hicieron sus calaveritas. Al ratito vamos a seguir hablando de ellas. Y bueno, también les quiero avisar que las científicas del CISESE, que son unas chicas bien inteligentes, unas doctoras, maestras, biólogas, pues hicieron un cuestionario para saber qué tanto aprendimos en las conferencias. Yo ya llené el cuestionario, pero también queremos saber qué tanto aprendieron ustedes. Pato y Pati tienen que averiguar también qué tanto aprendieron. A ver, acuérdense de contestar el cuestionario. Es muy, muy, muy importante que lo contesten para saber si realmente estamos entendiendo todo lo que dicen en las conferencias. Porque luego nos pasa que decimos, sí, sí, entendí. Y cuando te preguntan dices, ¿qué? ¿Qué, yo qué? O te dicen, ¿de qué fue la conferencia? Bueno, es que yo no estoy seguro y luego, y entonces es muy importante saber si entendieron muy bien lo que se les dijo en las conferencias. Está buenísimo. Necesitan contestarlo para saber si así vamos bien o si se modifica algo. ¿Cierto, Rosa? Así es, Pati. Pero no tengan miedo, porque esto no es un examen como escuela ni nada. Más bien piensen que es como si estuviéramos en un programa de concursos. Eso es donde te hacen preguntas y tú te diviertes tratando de contestarlas. Y si te equivocas, pues no pasa nada. Te das cuenta de cuál es la pregunta, la respuesta correcta y aprendes más. Entonces, les vamos a estar compartiendo los links para que vayan a contestar el cuestionario y se den cuenta de si se acuerdan de todo lo que vimos en las conferencias. Y si ya no se acuerdan de algo, volver a ver la conferencia que quedó grabada en Facebook. Es más, Patricio, tú y yo vamos a hacer el cuestionario y vamos a tratar de ver quién hizo, quién se acuerda mejor de las conferencias, ¿te parece? Me parece y me parece importantichichísimo. Quiero aprovechar para mandar saludos a María del Estado de México, a Fernanda de ocho años, a Querú, a Cristian Alexander de diez, a Maribel de diez años, a Zahí de la Ciudad de México de nueve años. Pati y Pato, ¿son hermanos, primos o algo por el estilo? No. Algo por el estilo, somos muy buenos amigos, vecinos. Sí. Es que en el universo de Pati y Pato, pues la gente es como Pati y Pato, por eso nos parecemos. Ustedes creen que no, pero sí. Sí, es como cuando ves una caricatura, pues todos los de la caricatura se parecen. Así nos pasa a nosotros. Y Zahí, ah, no sé ya, Gabriel de Aniel tiene diez años y es del Estado de México. Qué importante es darnos cuenta de que lo verdaderamente importante de estas charlas, ¿sabes qué es? ¿Qué? Todo lo que compartimos, todo lo que aprendemos. Sí, entiendo que por ahí es de un papelito y todo, pero no es que no sea importante tener un papelito. Sí es importante, pero lo verdaderamente importante es el conocimiento, el compartir, el aprender, el estar aquí contentos y felices. Porque, ¿qué crees? Tengo que decir algo que no me gusta mucho, pero te lo tengo que decir. ¿Qué? Unos papás grosellos. ¿Qué? ¡Pato! No todos, no todos. Me han platicado que algunos, nada más. ¿Qué crees? Están rellenando formularios como si hubiera más niños de los que realmente están entrando. ¡No! Y eso no está nada bien. Porque imagínate, tú entras a todas las conferencias, te esmeras, le echas ganas, aprendes un montón de cosas, y de pronto tu papá te dice, a ver, mira, voy a poner aquí a tu primito y a curarme. ¡No, no, no! Pero, ¿qué es el primito? Si ese ni vino y le dio flojera. Y probablemente ni le interese ni le sirva. Lo importante es llevarnos este recuerdo en el corazón. Además de que hacer eso... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué crees? ¿Qué? No está nada bien. No, no está bien. Y es un ejemplo muy negativo para los más pequeños. Porque, híjole, hacer las cosas de ese modo... Así que, ojo, ¿eh? Ojo que los estamos mirando. ¡Claro! Recuerden, papás y mamás, que ustedes son el ejemplo que nosotros imitamos. Nos pueden decir, pórtense bien, pero si ustedes se la pasan gritándose, ¿qué crees? ¿Qué? Pues son los primeros que no se portan bien. Así que, pórtense bien, papás y mamás, para que nosotros, como pequeños, podamos portarnos bien y ser honestos. Y aprender un montón de cosas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mireya trabaja en el Centro Mexicano de la Tortuga, el cual pertenece a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y se encuentra en Mazunte, Oaxaca. Ella es especialista en educación ambiental y ha colaborado con muchos expertos en la conservación de tortugas marinas, tanto dulce acuícolas como terrestres. El premio más importante para ella es ver la sonrisa de los niños cuando ven por primera vez a una tortuga frente a ellos. Le fascinan los felinos por su elegancia, su agilidad y su aparente tranquilidad. Así como las tortugas, por su capacidad de sobrevivir muchos eventos naturales que han marcado la historia del planeta Tierra. Su comida preferida es la de sus abuelas, porque el ingrediente secreto es el amor. Además, también le encantan los chocolates y las frutas. Ella es muy equilibrada. Su libro favorito es El Extraordinario Don Quijote de la Mancha. Y además de leer, le gusta mucho sacar fotografías de plantas y de animales, así como platicar con sus amigos. Para Mireya, esta es una gran oportunidad de aprendizaje personal y de poder llegar a los niños y niñas de zonas lejanas del país, así como una posibilidad para despertar la curiosidad de los niños y fomentar su interés en la ciencia. Bienvenida, Mireya. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Me escuchamos bien? Un poquito cortada, pero creo que ahorita ya te escuchaste mejor. Bueno, queremos conocer un poquito más sobre ti antes de empezar la conferencia. ¿Podrías contarnos qué haces en tu trabajo y qué te gusta investigar? ¿Qué hago? Cuando estamos abiertos al público, que ahorita estamos cerrados por la pandemia, atendemos a muchos niños como los que están hoy viéndonos. Les damos charlas, hacemos un recorrido por el centro y les explicamos todo lo que podemos sobre lo que hay con las tortugas. Es nuestra principal actividad. También vamos a los campamentos tortugueros. Y dependiendo de qué actividades se esté dando ahí, pues hacemos, atendemos a los visitantes, a los turistas, y sensibilizamos para que más gente quiera cuidar a las tortugas. Sí, qué importante. Investigar. Qué increíble, Mireya. Oye, yo tengo una pregunta. Y siempre me sube la misma pregunta. No sé por qué. ¿Sabías que te ibas a dedicar a las tortugas? ¿A ti te tocó visitar algún campamento tortugueros cuando eras chica y por eso te inspiraste? ¿O no había campamentos tortugueros cuando tú eras chiquita? ¿Por qué hiciste dedicarte a esto? En realidad, yo estudié un montón de otras cosas. Estudié literatura, estudié construcción de instrumentos musicales, y llegué a la costa de Oaxaca por el amor. Y aquí empecé a trabajar con tortugas. Pero me gustó desde el inicio. Entonces, yo soy una recién llegada a estas actividades. Así que me han gustado siempre los animales. Siempre he estado cerca de ellos. Pero trabajar para cuidarlos hasta que llegué a Oaxaca. Pero ya llevo aquí 25 años. Wow, Mireya. Eso es bien importante. Fíjense en el ejemplo de Mireya. Porque nosotros podemos dedicarnos a muchas cosas. Nos puede gustar el arte, nos puede gustar la cultura, nos puede gustar leer. Y también nos puede gustar la investigación. Y en distintas etapas de nuestra vida podemos dedicarnos a todas esas actividades. Así como Mireya, que aunque le gustaba mucho leer y le gustaba mucho tocar música, también le gustan las tortugas y ahora se dedica a estudiarlas. Pues vamos a hablar más del trabajo de Mireya y del trabajo de las tortugas. Es el tema de hoy. Pero antes de eso, pues ya saben que les tengo que dar algunos acordatorios. Así que, pues este es el momento de comenzar. Y le recordamos a todos los papás y tutores que al participar en las conferencias audiovisuales están otorgando su permiso para que el laboratorio marino virtual pueda captar, utilizar, difundir y reproducir su imagen y la de sus niños. Pero si alguien no desea que aparezca su imagen en la grabación, le solicitamos que apague su cámara. Para el laboratorio virtual, pues lo más importante es la seguridad y la protección de todos los menores, o sea, de todas las niñas y jóvenes que nos acompañan hoy. Y es por eso que, pues, los micrófonos permanecerán apagados durante toda la sesión y, pues, esperamos su comprensión. Y por lo anterior, los invitamos a que a las mamás, papás y tutores de las niñas y niños y jóvenes nos dejen sus comentarios y preguntas en el chat. Ya saben, no hay que hacer spam. Nada más pongan su pregunta una vez. No es necesario que las pongan varias veces porque las estamos leyendo todo el tiempo y con que las pongan una vez, las vamos a apuntar y se las vamos a preguntar al final. Las va a contestar con mucho gusto. Ya saben que nos pueden poner sus preguntas tanto en el chat de WebEx como en el Facebook. Y acuérdense de acompañarlas de su nombre y de su edad porque si no, no sabemos quién nos está haciendo esas preguntas tan interesantes. ¿Verdad, Ivanka? Sí, así es. También hay que acordarnos de que si queremos una constancia de asistencia a todas estas conferencias, hay que rellenar el formulario que se va a compartir al final en el chat de WebEx y de Facebook. Solamente tendrán 30 minutos después de que termine la conferencia para poder enviarlo. Quien no lo rellene en ese lapso de tiempo no podrá recibir su constancia. Y recuerden, esta es la última conferencia y pues nos vamos a ver dentro de muy poco, pero aún así estamos tristes. Los vamos a extrañar mucho. Otra cosa, hay un aviso importante de algo que ya comentó Rosita hace unos momentos. Sin embargo, me gustaría que sí pudieran mostrar el cartel del anuncio para darlo, por favor. Sí, a ver, apoyo técnico. Cartel, cartel. Oye, no viene el cartel. Yo creo que se enfermó. Ah, muy bien, ahí viene. A ver, vamos a llamarle al señor Omar, que nos ayude con el cartel. Señor don Omar. ¿Cómo es doctor don Omar? Es que es doctor. Señor doctor don Omar. ¿Cómo es doctor secreto? ¿Es doctor en secreto? No, no es en secreto, pero casi nadie le dice doctor aquí, pero sí es doctor. Ah. Oye, ¿crees que me pueda tratar? Me duele la garganta. No, Pati, no de esos doctores. Es doctor en ciencias. Ahí va, ahí va, ahí va. Oye, ¿sabías? Ahí está. Ahí viene. Ya está. ¡Ah! Aquí está nuestro cartel. Bueno, con el motivo de la felicidad que se acerca, que es el Día de Muertos, Laboratorio Marino Virtual los invita a crear una calaverita marina decorada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ya que tengamos nuestro trabajo hecho, tienen que tomarle una foto y enviarla al correo vocacionescientíficas arroba ccc.mx. Van a recibir sus calaveritas solamente hasta el día de hoy, viernes 29 de octubre, por favor, y las van a publicar el día 2 de noviembre. ¿Qué te parece, Rosa? Me parece increíble. Me parece increíble. Si ustedes no lo saben, si ustedes no lo saben, el día de partos las almas tienen permiso de venir a visitarnos y disfrutar de todas las cosas bonitas que les ponemos en contactar para recordar con nosotros cuando estaban vivos y podían disfrutar de la comida, la traducción, el baile. Y, pues, nos acompañan este día. Pues, sin más, si no tienen mensajes, ¿tienen saludos, chicos? Pues, saludos, sí, pero también por ahí hay una duda para Ivanka. Cuéntame, Ivanka. Preguntan por ahí que dónde van a publicar las calaveritas. Ah, recuerden que al igual que todos sus hermosos dibujos que ya nos han mandado antes, se colocan en nuestra página de Facebook. Ahí van a poder ver después sus calaveritas y todas las de sus amigos que nos van a mandar y compartir con nosotros. Dice Storm Gambito que nos va a extrañar y nosotros a ti, querida Storm Gambito. Tiene nombre de X-Men, de X-Men. También por ahí Mateo dice, hola Petit Pato, hola Petit Pato, hola Petit Pato, hola Petit Pato. Hola Mateo, hola Mateo, hola Mateo, ya. Richard García desde Tlatlauquitepec, Puebla, nos manda muchos saludos. Alisson Matías, Sandra Soto, Emilio García, Camila, Adric de Once, Años Luis, Ángel Nao, Scarlett de Aranza, también Jimena Galván, Santi Sebastián de Bahía de Huatuljo. Invítame a tu casa a pasar. No, ¿qué pasó? A Tania y a Yamilé también. Ciara y a Andrea Iquedé, La Paz, Baja California. Llévame para allá que está muy bueno. Quiero comer taco fish que es muy bueno. Hola, ya. No, invítate a la casa de los niños. Es que como dice el último día, ya quiero irme a viajar. Un abrazo para Nahum. Espacios maravillosos. Y para Romina. Irlanda, Santiago Rangel, Necate, porque, ay, mañana es cumpleaños de Necate, o Necate, no sé cómo se pronuncia Necate, pero, feliz cumpleaños a Necate, feliz cumpleaños a Necate, feliz cumpleaños a Necate, feliz cumpleaños a Necate. Le voy cambiando el acento. Diana, Alejandra, Maribel, Ibez, Eduardo Zurita de Oaxaca, Jimena, ayer fue su cumpleaños, y Aleisa Ibarra de seis años también. ¡Ay, hay un montón! Andrea de Nuevo León, Miriam Cristóbal Santiago, Ángel Moreno, Andrea Loreli, María José, Adil Ruiz de Oaxaca de nueve años, María Estefania Cadosa, Miriam, Daniel Montenegro de Ecuador, y a todos ustedes, muchas gracias. También a Ricardo Daniel que dijo, salúdame, Pat. Oye, pero, por favor, por favor, por favor, Mireia, por favor, ya empieza, Mireia, que quiero saber todo de los que lo ña. ¿De quién? Ya vas a ver. Ahorita, si no saben quiénes son los que lo ña, nuestra gran invitada de hoy, Mireia, nos va a decir quiénes son. Entonces, ya saben, no se les olvide que tienen hasta el día de hoy para enviarnos su calaverita, que la vamos a publicar en Facebook para que luego se la puedan presumir a su mamá, su papá. Si no viven cerca de donde están sus abuelitos, sus tíos, también les pueden decir, mi calaverita está publicada en Facebook, y ahí la van a poder ver. Y, bueno, pues, hemos llegado al tiempo de sumergirnos en el territorio marino virtual, un fantástico mundo submarino. Y, pues, le cedemos la palabra a Mireia, que nos va a hablar de las profesiones de las tortugas marinas. Adelante, Mireia. Muchas gracias. Díganme por ahí si se oye bien. Sí. Luego tengo forma de hablar bien aquí. Ah, bueno. Perfecto. Compartir. ¿Están viendo? Sí. Mírate, miro. Muy bien. Me miran, me miran, pero miran la presentación. Sí. Bueno. Sí, los profesiones de las tortugas marinas de Mireia, Mireia y la araza. Exacto, esa misma. Bueno, pues, yo estoy también muy contenta, estoy emocionada. Me encanta ver a todos los niños tan energéticos. Y espero dar el ancho para todos ustedes. Bueno, yo les voy a hablar sobre las profesiones de las tortugas marinas. Y no me voy a detener mucho en si son, en sus características, pero sí un poquito. Lo de quelonios es porque así se llama el grupo de tortugas en general, las marinas y las no marinas. Pero todas las tortugas son reptiles. ¿Por qué? Y eso se debe a que el peso de su cuerpo, al moverse, lo sostienen los músculos, no los huesos, como nosotros. Por eso está más, un poco más cansado sostenerse. Todas las tortugas, sin lugar a dudas, tienen su piel cubierta con la escama. Y la mayoría de ellas, pero las marinas todas, tienen un caparazón. La única que parece diferente es la tortuga laú, que su caparazón está cubierto por piel. Por eso muchos la conocen como tortuga de cuero. Todas las tortugas marinas dejan huevos, se reproducen a partir de huevos. Y siempre los dejan en tierra. Eso se debe a que las tortugas marinas son animales que evolucionaron de un animal terrestre y luego incursionaron en el mar. Ellas fueron muy atrevidas, evolucionario, y empezaron a vivir en agua dulce o en agua marina. Pero nosotros estamos con las tortugas marinas. Mira, ya te voy a interrumpir un poquito. Nos dicen que puedes darle clic a las flechitas de la derecha, de la izquierda, para que se vea la estrella completa. Aquí está, exacto, perfecto. Allí estamos, ahora sí. Muy bien. ¿Ya la ven toda? Sí, más bonito y más completo. Vale. Bueno, está con que las tortugas, se dice que son animales de sangre fría. Eso no es que sean unas desalbadas. Ellas no tienen la capacidad de modificar su temperatura o de mantener su temperatura sin lo que hay en el exterior. O sea, es decir, nosotros, cuando estamos con calor, lo que hacemos es empezar a sudar para mantener nuestra temperatura, que siempre es 36 grados. Pero, hace frío, para producir energía y calentarnos. Ellas no pueden hacer esto. Para poder enfriarse, se van a la sombra. En el mar, la sombra es en el fondo, hacia abajo, donde no llega la luz. Y cuando necesitan calentarse, se van a la superficie, donde les llegan los rayos del sol. Su respiración es pulmonar, igual que la nuestra. Pero, llevan tantos millones de años en el mar, que son muy buenas buscas. Son capaces de pasar, en algunos momentos, hasta horas debajo del agua, sin salir a respirar. Cuando las van siguiendo, las van persiguiendo o están cazando, pueden tardar minutos en salir a respirar. Pero, tranquilas, sin actividad, pueden pasar muchísimo tiempo. Bueno, como ya les decía, siempre van a tierra a dejar sus huevos. También son lentas para crecer, para desarrollarse. Maduran, después de muchos años. Una tortuga, un golfina, por ejemplo, que son las más pequeñas, puede tardar alrededor de 8 años en llegar a la madurez. Mientras que una tortuga, la U se estima que llegue a la madurez alrededor de los 30 años. Aquí me ponen una nota, perdón, que cambie. Piden o a mí, Casillas, que participen en anotar el contenido compartido. Esto es para los enemistas. Rechazar todos los mensajes que te aparezcan así, rechazar todo. Gracias. Ah, vale, vale. ¿De qué? Muy bien. Volvemos aquí. El cuerpo de las tortugas es hidrodinámico. Es una palabra que seguramente ustedes habrán oído. ¿Y qué significa? Pues que lo tiene adaptado para poder nadar, para poder viajar mucho, mucho en el mar, poniendo menos resistencia al agua. Ellas tienen aletas integradas. No las pueden guardar dentro de su caparazón, justamente porque su caparazón se hizo mucho más planito para poder nadar con velocidad. Y son animales que migran. Están viajando todo el tiempo. Hay un caso muy conocido que se llama Delita, que estaba por allá, por el norte, muy cerquita del CICESE. Bueno, cerquita si lo pensamos que yo estoy en Oaxaca. Esa tortuga estuvo 12 años en un lugar, en Bahía de Los Ángeles. Y un día la liberaron. Cuando la liberaron, le pusieron un transmisor para saber a dónde iba. Y ella, se sabe que esa especie, que es la tortuga Kawama, anida en Japón. Pues esta tortuga, cuando la liberaron, tenía el viaje, empezó a hacer un viaje hacia Japón. La última transmisión que tuvieron de ella, estaba en las costas de Japón. Tardó justo nueve meses en llegar a las costas de Japón. ¡Guau! Y que, imagínense qué viajes. ¡Guau! Desde Baja California hasta Japón. ¡Qué maravilla! Oye, entonces, esa canción de allá de Argentina, la de Manuelita, vivía en Pehuajo, que se fue a Europa y regresó y todo. ¿Así son las tortugas de viajeras? Ah, sí, son. Y algunas de ellas giran y giran. Algunas viajan a lugares muy lejanos y otras están dando vueltas muy cerca de sus playas de anidación. ¡Ay, quiero ser un colonio! ¿Un colonio? Sí, va a viajar. Nada más que eso de lo de hidrodinámico no me encanta porque no me gusta bañarme. Sí, se nota. Digo, ellos no lo notan porque ustedes no huelen en la pantalla, afortunadamente. Pero uno que está aquí junto, se da cuenta de que la hidratación corporal no se le da mucho a Pato. Bueno, otras características interesantes de las tortugas es que les atrae la luz. Eso los científicos se llaman fototactismo positivo. Al contrario de lo que sucede con los murciélagos que se van de la luz, las tortugas lo siguen. Y eso puede a veces causarles problemas. ¿Por qué? Cuando ellas nacen, salen de su nido, si la playa donde nacen tiene muchas construcciones iluminadas, es muy probable que ellas se vayan a la costa en lugar de irse al mar. Ese es uno de los problemas que tienen las crías al salir de los nidos. Además, normalmente salen de los nidos de noche. ¿Cómo lo saben? A ver si alguien se lo imagina. Ahí les dejo esta pregunta. A ver si alguien me puede contestar. A ver, ¿por qué saldrán de noche por ti? Pues porque hay más cosas divertidas abiertas de noche como los restaurantes. Depende, si viven en el mar sí, pero por ejemplo en los lugares donde no hay playa, los restaurantes de noche cierran. Nomás, por ejemplo, ahí en puertos, sí, ahí en puertos, sí, ahí tienen abiertas toda la madrugada. Ay, ya sé, Pablo. Pero no, no, parece que no es por eso. ¿Qué será? Hay que nos digan los niños y decimos al final. ¿Te parece bien, Mireya? Sí, porque yo tengo una teoría, pero no les voy a soplar a los niños si ellos saben. Claro, así que seguimos con la conferencia. Bueno, la temperatura de anilación es lo que hace que una cría sea hembra o sea macho. Hay una sustancia, una enzima que se dispara en cierto momento de la incubación para que una tortuguita llegue a ser hembra. Normalmente, si el huevo está a 28 grados, ese huevo va a ser, va a tener 50% de posibilidades de ser macho o ser hembra. Si la temperatura va subiendo, conforme va subiendo, tiene más posibilidades de ser hembra y conforme baja, más posibilidades de ser macho. Claro, hay un momento en que si la temperatura es demasiado alta, las crías van a morir y eso es uno de los problemas que hay con el cambio climático. Luego, las tortugas tienen un hábito, les encanta el lugar donde nacieron o muy cerca de ahí. Ellas regresan cuando son adultas a dejar sus huevos en la misma playa o muy cerca del lugar donde nacieron. A eso, los científicos le llaman filopatría. Se las pueden aprender, son palabras nomingueras para presumirles. Telonio, filopatría, hidrodinámica, ahí vamos, ahí vamos. Oye, pero yo no sé qué es un telonio. No pones atención, Pati, pon atención. Mireia, por favor, síguele, porque esta niña no pone nada de atención. No, después los niños le van a decir. Creo que las hembras, o sea, hay una diferencia entre machos y hembras. No se ven igual. Las hembras tienen cola y uñas cortas, como el caso de la tortuga que está en la foto de arriba. Mientras que los machos tienen cola muy larga, como ven en este. Y no sé si alcanzan a ver, sus garras también son más grandes. Los machos usan esas garras para detenerse del caparazón de la hembra en el momento de la cópula. Y las cosas curiosas que tienen las tortugas es ese carúnculo, lo que está señalando la flechita. Es una cuchillita, por decirlo de alguna manera, que tienen en el pico las tortugas. Solamente les sirve para cortar el cascarón del huevo. Que como ven en esta foto, se ve blandito. Seguramente los niños ojaqueños habrán visto algún huevo de tortuga, porque aquí es muy común. Y podrán saber que sí, sí lo son. Otra característica de las crías es que cuando nacen tienen como un puntito amarillo en su plastro, en la parte de abajo, que pareciera un ombligo. Y eso es como los restos de la yema del huevo, que le sirven para alimentarse los primeros días, cuando sale del nido y cruza toda la playa hasta meterse en el mar. Y encontrar ya en el mar algún lugar seguro donde pueda alimentarse. Esa es su reserva. Yo le digo Itacate. Y aquí vamos. Targan con su Itacate para los primeros días. Es como su lonche de viaje. Es como su taco con queso. Ellas hacen con la torta bajo la aleta. ¡Mmm, qué rico, tortas! Ahora, una de las funciones y de las principales de las tortugas es que trasladan energía del mar a tierra. Y al revés. Todo lo que comemos se transforma en energía. Entonces, las tortugas habitan en el mar, se alimentan en el mar, consumen los productos que hay ahí. Y con esa energía, cuando se reproducen, tienen huevos. Los huevos los ponen en tierra. ¿Y qué creen? Hay perros. A veces gente. Pero de esas no tengo fotos. Los sopilotes, si ven aquí abajo, están comiéndose los huevos que ha sacado una tortuga que está vanidando. Y después les platico un poco de eso. Aquí, un sopilote comiéndose a una cría. Curiosamente, los sopilotes en Escobilla, que es una de las playas en las que trabajamos, se dedican a comer animales vivos, cosa que es muy rara. Aquí también están observando a un pajarito que está justamente comiéndose el saco vitelino. ¿Por qué? Porque es donde más nutrientes tiene una tortuga. Y los cangrejos, que son unos canijos, que siempre se llevan a las crías a sus túneles para alimentarse de ellas. Otra de las cosas que hacen las tortugas de sus grandes funciones hacia toda la naturaleza es el control de especies. Ellas son muy tragonas y alimentándose, evitan que algunas especies se crezcan de más. Por ejemplo, aquí tenemos a una tortuga caray comiéndose un calamar. Y tenemos a una tortuga, a unas tortugas prietas alimentándose de una medusa. Y el caso de las medusas es muy especial. Ellas alimentan, medusas, de los alevines y de los peces cuando son pequeñitos. Entonces, si hay demasiadas medusas, esos peces no pueden crecer. Y muchos de los peces de los que estas medusas se alimentan es nuestra comida. Son los atunes, los huachinangos, son las sierras, son los camarones. Entonces, las tortugas, cuando se comen a las medusas, evitan que nosotros nos quedemos sin comida. Imagínense, no tener camarones, no tener atunes. Eso está feo. Por eso también tenemos que cuidarlas. Y esta es una pregunta para nuestros niños. Imagínense una playa llena de malaguas. Que así es como las conocen muchos. Llenos de medusas. ¿A quién no le ha picado una medusa? Te la pasas muy mal cuando te llegas a rozar con una. Duele, duele. Es pues, se siente re feo. Y duele un montón. Y me pasó en esas medias donde tú trabajas, doctora. Y además, ya habíamos dicho en la vez pasada que no era buena idea hacerse pipí en donde te caen las medusas. Porque un tío le pasó y le dijeron, ponte pipí. Y no es una buena idea. Mejor vinagre. ¿Por qué duele mucho? Bueno, seguramente. No me ha pasado a mí al punto de necesitar algo así. Pero eso aleja a los turistas de una playa. Y hay mucha gente que vive en turistas. Hasta en eso nos ayudan las tortugas. También son transporte. Ya vieron esta tortuga llevando amablemente a un pulpo de viaje. Y acá están unos pececitos. Imaginen el mar con lo grande que es y sin metro, sin transporte de ningún tipo. Pues bueno, ellas hacen esta labor, sobre todo en las zonas más costeras. Otra de las funciones son activistas contra el cambio climático. Ellas se alimentan en la parte de la superficie. Y comen sobre todo animales que están en la superficie y en las zonas más cercanas de la costa. Y de esta manera van teniendo parte del cambio climático. Porque no sé si lo sepan, pero el mar produce más oxígeno que los bosques terrestres. Y parte de los animales que ayudan a que haya este oxígeno, que el mar siga produciendo el oxígeno, es las tortugas que están alimentándose y contribuyendo a que se deposite el carbono en el fondo del mar. Y ahí, una tortuga, bueno, las tortugas en general pueden llegar a depositar en el fondo marino dos gigatoneladas. Eso es una barbaridad. Una gigatonelada son mil millones de kilos. Eso es una locura. Pero ellas hacen esto. Es parte de la importancia de cuidar a las tortugas. Ellas están ayudando a que tengamos oxígeno. El mar sigue siendo productor de oxígeno para nosotros. Y otra más. Estas son jardineras. Ellas, estas son las tortugas blancas, la prieta también. También se alimentan de algas y pastos marinos. La importancia de que ellas poden las praderas que hay en el mar. Que hay praderas, aunque no lo crean. Es que mantienen a raya esos pastos y esas algas para que los arrecifes de coral tengan luz. Les siga llegando la luz. Si ellas no podaran, crecerían tanto que taparían la luz y los arrecifes se morirían. Y ya han estado en otras pláticas sobre arrecifes y saben la importancia que tienen estos ecosistemas para todos. Y si las tortugas no nos ayudan en esto o no están para ayudarnos, los arrecifes pierden parte de su valor. También son jardineras porque dispersan las semillas. Como las aves, cuando se comen las frutas, siempre vuelan y dejan semillas por otros lados. Pues las tortugas hacen algo parecido con las semillas de las algas y de los pastos marinos. Y por ahí, alguien, uno de los niños estaba diciendo, yo creo que son arquitectas. Pues sí, también son arquitectas. Y si ven, esto es un nido de una tortuga prieta. Aquí, ella vino a anidar. Y vean todo el camino que hizo. Está desde acá. Hizo todo esto y movió toda esta arena. Acá hay otro nido. Todo este movimiento de arena hace que cambie la forma de la playa. Y también hace que se renueve la arena que está arriba, que está abajo, perdón, suba. Y así va limpiando, va aireando la playa. Acá vemos a una tortuga prieta que va clavando el pico en la arena. Y eso le sirve para ir distinguiendo dónde va a dejar su nido. Y en esta otra foto, vemos a una tortuga de Carey que está comiéndose esponjas. Ese es su alimento favorito. Les encantan. Y gracias a que controla a las esponjas, evita que también mueran los corales. O sea, las esponjas son muy apuntadas. Y quieren agandallarse todo. Entonces, ellas las van podando para que los arrecifes estén sanos. Los investigadores han visto que donde hay menos tortugas de Carey, los arrecifes están en peores condiciones. Y bueno, este es un mensaje que yo les quiero dar a todos los niños que están de aquel lado ahorita. Que es que nunca dejen de preguntarse cosas. Que siempre, siempre estén respondiéndose. Y a través de la ciencia, que es lo, por lo pronto, es lo más cercano a la capacidad de buscar, de conocer la verdad. O una verdad que a veces cambia. Y en ello poner el corazón. Que nunca, nunca separen su mente del corazón. Porque siempre que busquen, tiene que ayudar a los demás. Todo el conocimiento ayuda a todo mundo. Entonces, los invito a que sigan este camino de conocimiento. La ciencia abre caminos y todos aprovechamos, sin darnos cuenta, lo que la ciencia ha hecho para nosotros. Entonces, es una invitación para que este gusanito que hoy tienen, lo conviertan en una hermosa mariposa. Y creo que Omar me va a ayudar. No sé si, o a lo mejor sí se puede pasar desde aquí. Y quiero mostrarles un video. Esto es en la playa de Escovilla. Es un santuario. A ver si, ah, sí, ahí está. ¿Ven todo eso? Son tortugas, golfinas que están queriendo salir a nidar a la playa de Escovilla. ¡Wow! La maravilla de la tecnología. Son un montón. Esto antes no lo sabíamos. Eso es un santuario. Y aquí pueden ver todo el caminito, los caminitos que hacen y toda la gente que está visitando el lugar. También las tortugas contribuyen al turismo. ¡Qué bonito! Un turismo que ama y respeta la naturaleza. Un turismo que de verdad se apasiona por ver cómo la vida vuelve a estar en los espacios que son propios de ella. Que no se anda robando las cosas, que no se anda llevando recuerditos ni nada de eso. Un turismo hermoso y con un gran corazón como todas las niñas y los niños que han llegado hasta ahora aquí. A la última conferencia de esta primera temporada. Mireia, estoy sumamente conmovido y emocionado por todo lo que me cuentas. Nos encanta ver tantas tortugas. Y además, recuerden chicos, muchas veces no sabemos, pero ahora que hemos tomado todas estas conferencias, ya sabemos que no podemos estarnos llevando las conchitas, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer para que no haya tanto calentamiento global? Oye, cuando alguien te diga huevos de tortugas, cállale la boca, vete para allá. Nada de eso. Los huevos de tortugas son para que las tortuguitas nazcan y crezcan maravillosas, ¿eh? Eso es muy importante. ¿Sabes qué? Se me ocurrió una canción muy original. ¡Ay, qué raro! Quisiera ser un quelonio que habita en el mar. Hay para ser un transportista de muchas especies. Y así, es muy original mi canción, ¿verdad? En realidad creo que mi mamá la estaba escuchando, pero era con otro bicho que no era un quelonio. Bueno, pero yo sí quiero ser un quelonio. Ya pareces quelonio a veces. Bueno, pero nada más tantito. Bueno, ya nada más como anuncio. Esta playa es una de 14 playas que hay en el mundo donde sucede este fenómeno que se llama arribada. No todas las tortugas salen en grandes grupos. Solamente la golfina y la lora. La lora en el golfo, en Tamaulipas, Rancho Nuevo, se llama la playa. Y aquí en México hay tres de esas playas de anidación masiva. Dos están en Oaxaca. Esta que es el Santuario Escobilla. Morroayuta, que está hacia el Istmo de Tehuantepec. Y la otra es Ixtapilla, en el estado de Michoacán. Los otros países donde las hay son Costa Rica, India, Panamá y Nicaragua. Nada más. Así que México es un país sumamente afortunado por tener a estas playas con tal abundancia. Así que el día que podamos... Somos potencia mundial en quelonio. Exacto. Somos súper quelonios. Pues muchísimas gracias a todos y todas las preguntas que quieran hacer, aquí estoy para responderles. ¡Ay, muchísimas gracias, Mireia! Estuvo buenísima la conferencia. Me encantan los quelonios. Son muy bonitos. ¡Qué bueno! Pero sí, ahora ya sabes qué son los quelonios. Ya, ya, es que luego no pongo mucha atención. Y luego es como cuando mi mamá me pregunta, ¿entendiste? Y sí, y hago algo que no tiene nada que ver. Pero luego me acuerdo y pienso, pues si eso no me pidió, ¿por qué lo hice? Entonces, lo mismo me pasa ahora. Bueno, pues ahora que todos sabemos mucho acerca de esta maravillosa especie que le hace tanto bien al mundo entero y que además nosotros los mexicanos somos potencia mundial en quelonio para todo el mundo. Vamos con las preguntas. A ver, vamos a ver, por aquí, por aquí. Antes de las preguntas. Antes de las preguntas. A ver. Súper importante. Respecto a la fabulosa actividad que vamos a hacer para el día de hoy de las calaveritas. Y también recordarles que los formularios que van a llenar son distintos. Por un lado tenemos el formulario para la asistencia de la conferencia del día de hoy que tienen hasta 30 minutos para realizarlo. Y aparte está el formulario de todas las super conferencias que hemos tenido, donde pues vamos a ver qué tanto aprendimos. Entonces, acuérdense que son dos diferentes. El formulario de todas las conferencias me parece que va a estar abierto unas horas más. Entonces, pueden hacerlo con calma. Y después de 30 minutos de terminada la conferencia, tenemos el formulario de asistencia a esta conferencia en específico. Y es muy importante que lo tengamos súper claro. Son dos, no nada más uno. Sí, uno ese de siempre para que lo llenen sus papás. Ya saben, ese ya saben. Y hay otro que está buenísimo porque es como una competencia de conocimiento para ver qué tanto aprendiste. Y si sabes que son los calones. Y si te acuerdas de los corales. Hay que lindos animales que parecen minerales, pero son más. Hay todo eso que hemos aprendido juntos. ¿Te acuerdas? Ay, sí. O sobre las medusas. O sobre los pastos marinos. O sobre, sobre todo lo que hemos visto. Sí, o sobre estos espacios de reserva maravillosos para que podamos ir a visitarlos. Así como dijimos, con el puro corachón, el puro corachón. Daniela S pregunta, ¿cuánto tiempo viven las tortugas marinas, Mireia? Bueno, esa es una buena pregunta que ustedes científicas seguramente van a dilucidar cuando sean grandes. En realidad, se estima la edad que tienen las tortugas. No se sabe. Ellas no tienen un hueso visible donde podamos medir la edad. Así hacen con los caballos, con los perros, inclusive con nosotros. En nuestros dientes puede una persona saber qué edad teníamos. Pero ellas no tienen esta estructura. Se estima. Se estima que tortugas pequeñas, como la golfina, la lora, lleguen a vivir unos 30, 35 años. Las tortugas medianas, que son como la carey, la prieta, la caguama, lleguen a vivir alrededor de 50. Y la tortuga, la uf, que es la más grande de todas, se estima que llegue a vivir hasta 80 años. Pero son estimaciones. Así que ya tienen una actividad para cuando sean científicas. Ahora entiendo. Yo creo que por eso, hace muchos, muchos años, pensaban que una tortuga era la que tenía al mundo arriba. Porque pueden vivir muchos años. Y son enigmáticas y hermosas. Ahora vamos con la siguiente pregunta de Sofía Esparza. ¿Cuánto comen las tortugas marinas? Eso depende. Como las crías, aquí en el centro, cuando son pequeñas, igual que los bebés, comen varias veces al día. Y conforme van siendo más grandes, les damos menos veces de comer. En el mar, es un misterio cuánto pueden llegar a comer. Pero en general, las especies no pueden comer más de un 10 o 15 por ciento de su peso en alimento. Pero si pensamos, todas estas tortugas juntas alimentándose en el mar, pueden acabar o pueden controlar a la especie de medusa, como lo que les platicaba antes. Tortuga chica, come poquito. Tortuga grande, come mochito. Así nada más. Oye, y dice Lía, pregunta Lía, ¿por qué con la temperatura se sabe si es macho o es hembra? O sea, ¿por qué la temperatura influye en el sexo de las tortugas cuando son chiquitinas? Bueno, esa es una investigación que lleva muchos años y lo han determinado a través de la ciencia, justamente. Han tomado a las crías y han visto en qué momento la cría pasa de aparentemente no tener sexo a ser macho o ser hembra. Y eso es en un momento en el que el huevo está dentro del nido. Pasan alrededor de 45 o 50 días ahí. Y si no me equivoco, después de los 12, 13 días, dependiendo qué temperatura haya habido en ese momento, hay una sustancia, una enzima, que dice, esta va a ser una hembra o va a ser un macho, dependiendo la temperatura. Es una cosa complicada. Sí. Así como a nosotros los mamíferos, lo que determina el sexo es el macho, digamos, en las tortugas es la temperatura de incubación. A lo mejor hice más bolas. No, 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 de verdad que me queda muy claro a mí. El punto es que ese por qué todavía tiene muchas explicaciones que así como lo acabas de decir, mire ya, nuestras niñas y nuestros niños seguro van a seguir investigando y van a llegar a nuevas conclusiones. ¿Por qué de eso se trata ser científicos? De preguntarnos muchas cosas, de entenderlas con la cabeza, con la razón, pero también con el corazón y llegar a nuevas conclusiones. Fíjate que aquí, y para poner el ejemplo, hay un compañero que tiene una pregunta fantástica. Dice, mira, dice Josh BG, yo fui en mi cumpleaños a una liberación de tortugas. Hay que decirlo. Sí, hay que ser muy claro. Sí, y dice, ¿son lugares malos? ¿Tú qué opinas, Mireia? Ah, es una muy buena pregunta. Todo depende cómo hagan las cosas. Hay sitios donde hacen las liberaciones de manera correcta, pero en muchos lugares las tortugas se han vuelto como una mercancía y en eso nosotros no estamos de acuerdo. Las tortugas son animalitos que por sí solos no necesitan de nuestra ayuda. Ellas saben perfectamente qué hacer, cómo dirigirse al mar y van a sobrevivir sin necesidad de nosotros. Pero si cuando tú vas a una liberación, te dan en la mano la tortuga, no está bien. Eso no está permitido. Hay una norma para los campamentos tortugueros. Una de las cosas que no permiten es esa, que la gente agarre a las tortuguitas. ¿Por qué? Porque a veces vamos con bronceadores, porque se estresan y porque cuando ellas nacen no hay un humano que las ponga en la playa. Ellas caminan solamente. Y cuando tú vas a hacer una liberación, no te explican nada, no te dicen otras cosas, solamente te cobran y te dan la tortuga para liberarla, no es un buen lugar. Así lo vería yo. Si le explican todas las actividades que hacen, cómo todo lo que significa que esa tortuga esté ahí, puede que lo estén haciendo bien. Pero son pocos lugares donde lo hacen bien. Muchas gracias, Mireya. Y ¿sabes qué? Muchas gracias a nuestro amigo que nos lo pregunta. Porque eso, justo eso que acabas de hacer, tu amigo que preguntaste esto, eso que acabas de hacer es el espíritu científico. Muchas veces hacemos cosas y las hacemos sin saber mucho, pero con estas conferencias y con científicas maravillosas como Mireya, podemos ir entendiendo de mejor manera todo lo que nos rodea y mejorando nuestra manera de acercarnos a eso que tanto amamos, que es la naturaleza. Aris Rushque nos pregunta, ya sé que ya lo dijeron, pero así como Pati, seguro que se le fue la onda, ¿qué comen las tortugas? No, ¿cómo que como Pati se le fue la onda? No todos agarramos la onda. Oye, oye, ¿no quieres comer algo? Es que no todos. ¿No quieres comer algo? No quiero comer nada. Ah, bueno. No todos agarramos la onda al mismo tiempo, Pati. Por eso digo como tú. Depende que tortugas, pero en general las tortugas, las golfinas, que son las que están viendo en la imagen, se alimentan de peces, de camarones, les encanta el camarón, igual que a la cahuama. Las medusas son el alimento preferido de la U, pero también lo comen las prietas y las blancas. Las prietas y las blancas son tortugas. De pequeñas comen de todo. Conforme van haciéndose adultas, se vuelven herbívoras. Entonces solamente comen algas y pastos marinos. Las caray, yo digo que son las gourmet, porque les encanta comer cosas exquisitas, como langostas, caracoles, esponjas. Es su alimento preferido. En general eso es lo que comen. Ah, mira, igual que mi papá. ¿Ah, sí? Le gustan los camarones con cahuama. No, que a las cahuamas les gustan los camarones. No, que los camarones con cahuamas. ¿Cómo camarones? Ay, no, pero eso mi maestra dice. Sigue de chistosita, Pati. Pues yo entiendo las cosas al revés, Patricio. ¿Cómo no me va a ir mal en la escuela? No, no las entiendo al revés. Lo cierto es que también a mi papá le gustan las cahuamas con camarones. Bueno, eso, también le gustan. Eso es cierto. Y seguimos con más preguntas. Acá hay mucha gente. ¿Verdad que sí, María? Mucha gente, ¿ves? Son bien sabrosas, dicen. Para los adultos. Hay que estar adulto para ello. Hay que crecer, hay que crecer. Exacto. Bueno, por aquí dice Jimena Galván. Al tener caparazón, las tortugas, como las conchas, también les afecta la acidificación. ¿Y cuánto mide una tortuga hembra y macho? ¿Y cuánto mide cada una? Ay, ella quiere todas las preguntas. ¡Guau! Muchas preguntas. No, no se acidifica el caparazón. El caparazón es como un… Tiene la misma estructura que nuestras uñas. Son queratina, como nuestras uñas. Nada más que más gruesa. De hecho, cuando les dé tentación tocar a una tortuga, pues toquense las uñas. Cuando tengan ganas de sentirlas. ¿Cuánto miden las tortugas? Depende de qué especie. Pero no hay diferencia en el tamaño entre una hembra y un macho. La diferencia está en la cola. La cola del macho es grande y las uñas grandes. Y la hembra tiene una cola pequeña y las uñas pequeñas. En tamaño prácticamente son iguales. ¿Y cuál era la otra? ¿El peso? A ver, a ver, a ver. Por aquí, ¿cuánto mide una hembra y un macho? ¿Y cuánto vive cada una? Ah, bueno. Esto ya lo comenté. Dependiendo de las especies. Las más pequeñas, como la golfina y la lora, se estima 30 a 35 años. La carey, la blanca, prieta y la caguama, que son más medianas, alrededor de 50 años. Y la laúd, alrededor de 80. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Guau, muchas preguntas sobre las tortugas. ¿Tienes otra, Patricio? Sí, tengo otra, Patricio. Y otra, Patricio, que eres tú. ¡No, otra pregunta! Nefer, de 7 años, ¿cómo es que depositan el dióxido de carbono en el fondo del mar? Pues, digamos que alimentándose. Siempre que comemos, descomemos, por decirlo de alguna manera. Y de esa manera, va parte de las sustancias que eran alimento hacia el fondo. Las tortugas, además, son capaces de nadar hacia el fondo. No siempre están en la superficie. Por ejemplo, la tortuga, laúd, es la más impresionante de todas. Es capaz de bajar hasta un kilómetro de profundidad. Tenemos que pensar que ellas tienen pulmones, igual que nosotros. Entonces, es una proeza, de alguna manera. Y de esa manera, es como parte de los desechos van a ir al fondo, al fondo marino. ¿O sea que como que viven con un traje de buzo todo el tiempo? ¿Tienen unos pulmones como si fueran su traje de buzo? Algo así. Lo que dicen los investigadores es que, en lugar de tener todo el oxígeno en los pulmones, lo reparten entre los músculos. Y esto hace que no tengan problemas, como les sucede a los buzos, cuando tienen que volver a subir. Tienen otra manera de acomodar el aire. Qué maravillosos que son estos quelonios, ¿eh? Dice Yerick que vive en Escobilla, donde grabaron el video. Se me hace que es tu vecino, Yerick, ¿eh? Hoy. Se me hace que lo conoces. Y por ahí dice Vanessa. Seguro que sí. ¿Qué dice Vanessa? Que por ahí dice Vanessa Zamora Álvarez, que tiene nueve años, que cursa el cuarto grado en la escuela primaria Frida Kahlo. Saludos desde Pachuca, Hidalgo. Excelentes conferencias. Y salúdame, Patti. Hola. ¿Cómo te va? Un beso. Ricardo pregunta, ¿cómo es que no les pican los tentáculos? Supongo que de las aguas malas. O de los calamares. Bueno, no sé si los calamares tienen tentáculos. Bueno, no importa. Vamos a esperar un momento porque ya saben que estamos en vivo y a veces el internet se va. Y pues el internet, mire, ya está fallando un poquito. Pero no se desesperen. Ahorita, mire, ya nos sigue contestando todas sus preguntas. Mientras les voy a cantar mi canción. Quisiera ser como un quelonio. Oye, 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 a ver, espérate. Pero, pero. Hay para ser un arquitecto y hacer popó que sea muy buena con dióxido de carbono. Ay, Pato. Oye. Dime. Y si fueras un quelonio, ¿cómo serías, eh? Ay, sería. Así hablaría porque los quelonios son lentos. Ay, no. Qué flojera. Tardarías mucho. Bueno, igual conozco mucha gente que es como un quelonio. Así es. Sí. Hay mucha, mucha, mucha gente. Hablan muy lento. Incluso hay gente famosa que habla como quelonio, Pato. ¿En serio? Sí, también mi maestra a veces habla como quelonio. Ay, sí, sí. Así nos pasa. Niños, saquen la guía. Oye, tenemos recordatorios de nuestra querida compañera Ivanka. Cuéntanos, Ivanka. Vamos a recordarles para que no se vayan a perder esto. De cómo tienen que mandar su actividad de la calaverita marina decorada. Entonces, acuérdense, paso número uno, tomarle una foto y enviarla a nuestro correo. Acuérdense que es vocacionescientificas arroba ccc.mx. Ahí van a recibir sus calaveritas únicamente hasta el día de hoy, que es el viernes 29 del mes de octubre. Y la vamos a publicar el día 2 de noviembre. ¿Qué les parece, Patti, Pato? ¿Qué les parece esta pregunta? Me encanta. Está buenísimo. Oye, pero ¿sabes qué? Que Mireia está teniendo muchos problemas de red. Así que vamos a hacer que todas las preguntas de las niñas, de todas las preguntas de los niños, se queden así nomás. No, ¿cómo se van a quedar así nomás, Patricio? Sí, ya se vuelan. No, no, no. Lo que vamos a hacer es que todas esas preguntas, Mireia las va a contestar por Facebook. ¡Me encanta! Y de esa manera vamos a seguir conectados en Facebook porque les tenemos una surprise. ¿Cuál surprise? Ay, al final se les dio. Bueno, entonces no te preocupes, Mireia. Nos va a dar muchísimo gusto ponerte todas nuestras preguntas por Facebook para que nos puedas contestar. Y las que se quedaran pendientes. Deja de autoinvitarte a la casa de los niños, Patricio. No, yo voy a ir solito con mi familia, Escovilla. No voy a la casa de ningún niño. Ah, sí, claro. Ya te conozco. Ahí nos vemos, compadres. Ya que pusieron por acá póster, ¿no me regalan un taquín? Por favor, Rosa. Sí, pues bueno, ¿se acuerdan que ya les había dicho? Y bueno, si no pusieron atención, como a veces le pasa a Pati y a Pato, les voy a decir. Pues vamos a poner elementos mexicanos, como flor de secasúchil. Hay otra flor, que es una flor gordota, que se llama cordón de obispo. No sé si la hayan visto, es una flor así como rocita, como roja. Vamos a poner pan de puerto, las cosas que les gustaban comer a las personas que van a visitar, lo que les gustaba tomar también. Vamos a poner todos esos elementos mexicanos, todo lo que les recuerde a México, papel picado, las calaveritas. Pueden poner también la foto de la persona a la que le dedican su calaverita, o un dibujo. Y pues todo eso, todo lo que nos recuerde a México, lo que nos recuerde al Día de Muertos y a la persona a la que se la queremos dedicar. Me parece una gran idea. Pati y Pato, ¿tienen algo que platicarnos? ¿Algo así como de una noche de cuentos? Pues fíjate que el viernes 12 de noviembre tendremos una noche de cuentos con Juglaria Producciones. Es que tenemos muchas ganas de seguir con todas y todos ustedes, así para que no nos extrañen. Vamos a hacer... ¿Ya estamos? ¿Si estamos? ¿Si estamos o no estamos? Nosotros sí estamos, pero creo que la que no está es Ivanka. Ya, ya estuve. Ya está Ivanka. Ya estás, comadre, ya estás. Bueno, pues resulta que el próximo Tudy el Día... 12 de noviembre... Vamos a tener Tudy el Día. ¿Cómo que yo diga? Una noche de cuentos. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque los extrañamos mucho y queremos verlos el viernes 12 a la misma hora que nos conectábamos para las conferencias. Vamos a dejar el enlace de acceso en Facebook, en la página del Laboratorio Marino. Sí, y vamos a invitar a Juglaria a contar historias con nosotros. Y vamos a interrumpir a Martín Yaletia porque es lo que mejor se nos da. Bueno, eso tenemos que verlo. Eso tenemos que verlo. Así que están todas y todos invitados a seguir con nosotros, aquí, en el Laboratorio Marino Virtual. Oye, creo que Mireia ya regresó del más allá. Mireia, ¿ya estás? ¿O no estás? Y ya estoy aquí, ya regresé. Como siempre, internet jugándonos malas pasadas. Ay, sí, ya sabemos. Es que el internet es una cosa muy rara y luego en la costa es más rara todavía. Y ya empezó a llover, así que es una mala combinación. Oye, aquí no tarda, ¿eh? Bueno, desde ahí arriba nos están diciendo qué tenemos que hacer. Sí, como que te dieron chance los de la lluvia para que te despidas nada más, porque también si nos llueve aquí nos vamos a quedar sin internet. Mireia, muchísimas gracias. Y además, no, gracias a todos ustedes, el esfuerzo, el ímpetu de los niños, las preguntas. Para mí ha sido un placer, realmente. Muchas gracias. Y aunque no estuve todo el tiempo, los voy a extrañar. Y nosotros a ti. Oye, ya nada más a mí recuérdame en dónde trabajas y en dónde podemos conocer más acerca de los quelonios. Pues trabajo en el Centro Mexicano de la Tortuga, en la costa de Oaxaca, en Mazunte. Nuestra página es CONAMP, Centro Mexicano de la Tortuga, en Facebook. Ahí pueden preguntar todo lo que quieran o venir a Mazunte. Esperamos abrir pronto. Todavía estamos cerrados al público. Esperamos que esta temporada de diciembre ya estemos de nuevo en funciones. Cualquier pregunta, en la página de Facebook, ahí estamos. Sí, muchas gracias. Vamos con Rosa. Sí, pues lo que les quería decir es que como ya les habíamos comentado, Mireia nos va a terminar de contestar a sus preguntas en la página de Facebook. Y pues queremos agradecerles mucho el que hayan estado con nosotros. Ahorita Iván que les va a dar un mensaje, pero aprovecho de una vez para recordarles que las constancias de participación de todos los alumnos que cumplieron con sus 10 asistencias o más a las conferencias y las estaremos enviando la última semana del mes de noviembre. Así que no se desesperen. Si no les llegan en estos días, pues es porque todavía no es la última semana del mes de noviembre. Entonces tienen que esperarse hasta la última semana, pero sí que las vamos a enviar. Las estamos revisando para que no tengan errores en su nombre, para que no diga, por ejemplo, pata en lugar de pati, para que no diga patu en lugar de pato. Pues no, no queremos que salgan mal, ¿verdad? Entonces las estamos revisando para que todas salgan muy bonitas y lleven todos sus datos correctamente. Entonces sean pacientes con nosotros y ya muy pronto les van a llegar sus constancias. ¿Verdad, Ivanka? Así es. Y recuerden, justamente para que estas constancias lleguen, tenemos que enviar el cuestionario. Y pues más que nada queremos agradecer a Mireia por esta maravillosa charla. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de las tortugas y la verdad estamos muy contentos de haberte tenido aquí. Y pues con esto llegamos a las de esta... Sí, a ti, ¿alguna palabra o algún comentario final para todo nuestro público aquí, conocedor de las quelonias? Pues a los que tengan edad los esperamos para ser voluntarios, estudiantes. Será un gusto recibirlos. Los más pequeñitos esperamos verlos dentro de algunos años, ya como científicos, hechos y derechos. Un abrazo a todos. ¡Guau! Yo no tengo edad, pero no importa, voy a ir a verla. Jamás un té. Aunque no me vaya a meter a la casa de los niños. Oye, ya también tú te andas autoinvitando, relájate. Mejor le decimos a nuestros papás y hacemos un viaje de vecinos. Eso va a ser muy raro, pero es posible. Bueno, es que luego también quiero ir a muchos lugares, quiero ir a Puerto Escondido y quiero ir a Rosita y quiero ir a las Islas Marianas. Y no, hombre, no. O sea, en definitiva tengo que ser bióloga Marina, Pato, porque si no me voy a quedar sin conocer un montón de lugares. Perfecto. Tú vas a ser la jefa bióloga y yo voy a ser el buzo. Que esté contando especies debajo del mar. Pero buzo, ¿eh? No como en la escuela. Les mandamos un beso y un abrazo a todos. Muchas gracias por acompañarnos en todas estas sesiones de Laboratorio Marino Virtual. Nos hemos divertido mucho. Nosotros somos Pati y Pato de Juglaria Producciones. Así es. ¡Ay, pues qué gusto! Más adelante, Ivanka. No, platícanos, platícanos, Rosita. Ah, pues lo que les iba a decir es que no se pongan tristes porque solamente nos vamos a despedir por una temporadita. Pero los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que va a seguir activo el Facebook del Laboratorio Marino Virtual y también el de Vocaciones Científicas, donde les vamos a estar compartiendo las fechas de las conferencias. Vamos a seguir compartiendo hipografías y mucha información. Y acuérdense que también tenemos otros colaboradores con los que también compartimos información científica para todas las edades, como son nuestra amiga Giovanna, con su conversatorio de Conversando con Gio. También Biosule, que entrevista a muchas científicas y científicos mexicanos. También tengo mi página, que se llama Biosule Latina, porque soy bióloga y soy latina, donde comparto mucha información de distintas especies, tanto terrestres como marinas, a veces más marinas, porque soy bióloga marina, pero también terrestres, para que nos visiten. Y tenemos a nuestros colaboradores, que también tienen sus páginas, como Ecosistemas Costeros y Marinos Acer, Fish Rehabil, Laboratoria de Arrecifes y Biodiversidad, PACE y la Red Mexicana de Quintodermos. Y claro, ya les había dicho, la página y el Instagram de Laboratorio Marino Virtual. Entonces, pues ya saben, también vamos a seguir compartiendo información, también vamos a seguir compartiendo información y muchos eventos para niños de ciencia, de cultura, de canciones, y de los cuentos de terror del 12 de noviembre, en Puglaria Producciones. ¿Quieren agregar algo, Patio, Pato? Yo quiero agregar unas papas fritas con todo, y también quiero agregar otra hamburguesa, y por favor, un refresco mediano, porque los refrescos y nada más. Pato, no habla de eso. Ah, perdón, yo pensé que ya era la orden de la cena. No, 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 pero queremos mandarle saludos a Becky y a Omar, de parte de Sebastián y Violeta, de Bahías de Huatulco. Y quiero darles las gracias, yo, de parte de Pato, a todas las niñas y todos los niños, porque yo soy su fan número uno, más bien soy su amigo, y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a seguir viendo muy pronto. No se despeguen de Laboratorio Marino, que ahí nos vemos. Y de Jurglaria Producciones, claro. Bueno, les mandamos un abrazo bien grande, y además les dejamos la última pregunta. En Facebook pregunta cómo se puede ser voluntario en el laboratorio, y entonces nosotros les respondemos, que nos escriban a vocacionescientíficas arroba ccc.mx. Va de nuevo el correo. Sí, yo quiero ser voluntario de CCC. Usted sea voluntario de arreglar su cuarto, porque luego por eso su mamá lo anda regañando. Ay, ya, ya me regañaste esto. vocacionescientíficas arroba ccc.mx. Ya reglé mi cuarto. Ahora sí ya puedo ser voluntario del CCC. No puedes arreglar ni tu cabello. Y quieres ser voluntario, Patricio. Bueno, bueno, siempre un poco de caos. Le pone sal a la vida. Saludos muy especiales a Nisa y a Christopher, que leyeron su calaverita, y a Aris, que cantó la conferencia pasada. Los queremos, los queremos, niñas y niñas, maravillosos. Ay, banca. Le está fallando el internet. Así que, bueno, les mandamos un abrazo bien grande. Muchas gracias y nos vamos a estar viendo bien pronto. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Gracias, Omar. Gracias a todos y a todas. Mireia, un abrazo. Rosa, gracias. Adiós, señor, don Omar, doctor. ¿Dices que es doctor o es médico? No, es doctor. Ah, doctor, 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 usted. Bye. Muy bien, chicos. Pues nos vemos. Hasta la próxima. Adiós a todos. Y esperemos que se hayan sentido muy inspirados a ser todos unos científicos del mar. Hasta pronto. Gracias. 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 No, bueno, el internet está de bueno hoy, ¿verdad? No, más bien el clima que anda todo lluviosongo. Con eso de que el señor, el señor del Facebook dijo que ya no van a hacer sino van a hacer otra cosa, con eso está todo movido y cambiado. No, y además con eso de que vienen los muertos, Pato, hace mucho viento. Se me hace que son las ánimas. Se me hace que son las ánimas del internet. Adiós. Adiós, chicos. Sí, nos está traicionando el internet, pero bueno, nos despedimos de todos. Les agradecemos mucho por haber estado aquí tantos días. Ay, ahí viene el video de salida. Nos vemos. Yung botiquín, tu cariquín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!